Estamos festejando el Día de los Jardines Infantes y de las Maestras Gardineras. Por eso realizamos una bicicleteada, ya que empezamos otra vez a poder festejar y nos pareció una fecha muy importante, una bicicleteada desde la plaza hasta el jardín. Los nenes podían venir con triciclo, bicicleta, con monopatino, con la bicicleta de los papás. Hablábamos de lo importante de volver a realizar estas actividades. Para los niños y también para la familia que estaba deseosa de compartir, porque cuando pasamos lamentablemente por la pandemia, no se podían realizar ningún tipo de estas actividades. La verdad que sí, después de dos años, donde el festejo fue virtual, pero ellos son tan chiquitos que no pudieron dimensionar. Es muy difícil transmitir la alegría de un festejo tan propio y tan importante en la vida de los jardines de infantes como es nuestro día. Así que, como decía Sandra, decidimos abrirlo a las familias, abrirlo a la comunidad, que la comunidad nos vea, todos juntos festejando este día tan importante. Y bueno, ahora llegaron al jardín y están dibujando con tizas en la calle del colegio. Gracias a Dios un día frío, pero Dios nos acompañó con el sol y están compartiendo la merienda que nos obsequió el gobierno de San Carlos. Bien, están compartiendo una torta. Sí, una torta. Están compartiendo una torta junto con las familias. ¿Y se tienen pensado otras actividades para el resto de la semana? Porque siempre el festejo dura más días. Sí, sí. Las otras actividades van a ser dentro de cada turno y en el jardín, donde vamos a realizar distintos juegos, vamos a decorar el jardín. Tenemos pensado otras actividades, pero dentro del mismo turno. Esta vez unimos los dos turnos del jardín para así podíamos encontrarnos todos. Y además justo es una fecha muy especial porque se nos aproxima junio, que es el mes del corazón de Jesús, otro mes fuerte para la vida de nuestra institución y de nuestro colegio. Y es la semana de los fundadores también. Así que también hay otras actividades importantes durante esta semana. Por eso hoy, como decía Sandra, es el gran festejo con las familias y con los niños y con todas las docentes, con todo lo que hacemos diariamente la vida del jardín.